En el Colegio Che Guevara en Huigalpa, 41 estudiantes recibieron de manos del Ministerio de Educación el bono complementario de bachilleres. Agradezco profundamente al gobierno, a las autoridades y a quienes hacen posible este tipo de iniciativas. Para nosotros es un gran apoyo en esta etapa ya que cubre algunas necesidades que estamos teniendo ahorita. Además nos permite seguirnos comprometiendo con nuestros estudios. Me siento bien orgullosa por nuestro gobierno que siempre está día a día con nosotros. Pendiente en todo, ¿verdad? Y apoyándonos en lo que él pueda. Y pues yo le doy muchas gracias y me siento muy agradecida. Un año más el gobierno de Nicaragua entrega el bono a estudiantes que han culminado con éxito sus estudios de secundaria como un estímulo a sus esfuerzos y dedicación en cada una de las materias impartidas. Esta es una gran ayuda para nosotros los bachilleres. Futuro digo porque todavía no somos bachilleres, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad a nuestro presidente de salir adelante con esa ayuda que nos brinda. Es un gran apoyo para nosotros, la población, porque contamos con ese apoyo de gran bendición, ¿verdad? Porque es un gran apoyo en verdad que lo está dando, ¿verdad? Para que nuestros hijos salgan adelante. Le agradezco yo al gobierno, a la compañera Rosario Murillo y al presidente por apoyarnos en eso. Porque gracias a él nosotros recibimos educación gratuita y es un gran logro haberme bachillerado gracias a ello. Estudiantes protagonistas y padres de familias agradecieron el gesto del gobierno porque este bono les permite solventar gastos extras que tienen por motivo de la promoción o en algunos casos los ahorran para preparativos universitarios. Multinoticias, Yudelis López.